No nos quiere decir nada este señor No creo que se tranquilice ahorita ¿En serio crees que les cuente que paso? No he podido encontrar tampoco a mi perro No se que rayos y el leñador tampoco Bueno era un día común y corriente Iba a ir a traer leña Al camp, hay mucho frio amigo ¿Sabes que? voy a ir a traer un poco De leña, si Un poco de leña, me voy a llevar a mi perro Y esta cámara, si para tomarle Unas fotitos, siempre me gusta tener recuerdos Ya regresamos eh, van a ser ramitas Nada mas porque no tengo herramienta Vámonos ¿Dónde te fuiste? Ah, ahí estas Bueno vámonos, solovino No se como Bueno es que te llama solovino Mi novia te dice solovino pero Yo te voy a poner Scooby Bueno Coño de leñador Bueno Vamos a ir a recoger aquí Mira, ahí debajo de los árboles Vamos a ver Es que no hay pájaros Porque como es de día No hay nada interesante No Bueno vamos a recoger nada mas aquí Palitos para La fogata, si Palitos para la fogata Esto nada mas vigílame eh Que no venga nada Igual traemos esto por si acaso Mira un oso Un oso Vamos a tomar una foto al oso Ay no se deja Bueno vamos a seguir No lo vamos a molestar Ven Ven vamos Vamos Mira Por allá Debajo del árbol ¿Saben que? No hemos No hemos Sabes que Scooby No hemos ido a ver Al señor del leñador Pero el men ese Me cae muy bien la verdad Me cae muy bien La otra vez me regaló Un poquito de leña Ay si es cierto Podemos ir a verlo Que tal si vamos Lo que No entiendo Son Son las huellas de sus botas Estas Que raro Si no Bueno vamos a ir a ver Vamos a ir a preguntarle Nada mas Mira déjame recoger esto Creo que Siempre es bueno tener Bastante leña Se va a acercar una tormenta Me imagino en la noche Aquí siempre pasa eh Aquí siempre pasa Y me están un poco de hambre A lo mejor Voy a ver si puede Regalarme un pan o algo así Un café caliente Hola Buenas tardes ¿Eh? ¿Qué pasó? Ven, 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 ven Escubí Cáete Solo vino A ver ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ay la miércoles ¿What? ¿Qué pasó aquí? No inventes ahí Manchas rojas Parece que Parece que No quiero creer que es Y se van hacia el bosque ¡Eh! El leñador está en problemas El señor está en problemas ¿Cómo se llamaba este señor? Don... ¿Qué? ¿Don qué se llamaba? Don Moisés ¿Dónde estás? Hay un lobo Un lobo Ok, ok Es un lobo salvaje ¿Dónde están? ¿Dónde están sus pisadas? Oye, este bosque ¿Qué rayos? ¿Qué le pasó? Estaba... Perdí las pisadas Ah, no, aquí están, aquí están Aquí van, aquí van Aquí van Aquí van Están problemas, están problemas Pero, ¿qué rayos? No entiendo ¿Qué rayos? Es muy extraño esto, eh ¿Vamos a tomar una foto? Sí, vamos a tomar una foto de las pisadas estas Ok Ven, sorrino Hazer ¿Qué rayos? ¡Eh! ¡Ay! Ve a otro lado ¡Ay, Dios! ¿Cómo huele a feo esto? ¿Qué rayos? Es el perro del... Es el perro del leñador, creo Sí No sé, porque tenía un collar Ajá Agámate la nariz Sí ¿Desde cuándo se está pudriendo esto aquí? ¡Ay! Vamos a seguir ¡Ay, caramba! Oye, vamos a... ¿Sabes qué? Esto me está dando mucho... Me está dando mucha cosa, no sé Y aquí hay una cabaña Es que hay varios leñadores aquí La leña de estos árboles Se vende muy bien ¡Hola! ¡Eh! No te pases A la bestia ¿Y ahora qué? ¡Men! ¿Y ahora qué está pasando aquí? Le tomo una foto a la cabaña Para que vean que la encontré así ¡No! Sigamos Espérate Nada más vamos a ir a recorrer ¿Dónde están las huellas? No hay huellas ¡Ah, no! Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Sabes? Eh... Creo que algo está pasando muy extraño en este lugar Pues no hemos encontrado... ¡Eh! Nada más... ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay! Sí, algo olía mal, eh ¡Qué asco! Algo olía asquerosamente Mal Ajá ¿Qué rayos? Hay mucho... ¿Alguien? ¿Vienen a tirar? ¿Animal? ¿Qué rayos? Ven, ven, ven Se lo vino, ¿ya viste? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay muchas piñas? Espérate, le vamos a tomar foto Se lo vino ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno... Y eso fue básicamente lo que me pasó en el bosque Y a mi perro no lo podía encontrar todavía Mmm... no lo sé ¿Sabes qué? Me parece que está como soñándote, muchacho No hay nada en el bosque Sí, no hay nada en el bosque Yo ya pasé muchas veces por ese bosque Y no vi nada extraño Ni pisadas, ni nada Ni cosas apiladas Ni estas piñas Yo creo que alguien Le quiso jugar una broma ¿Sabes qué? Yo creo que sí Como que... No sé... Siento que a lo mejor se tomó algo Y le echó... A perder la noche O el día más bien Creo que esto... Mejor lo dejamos así Porque no... No sé... No... Me parece muy raro eso Ya me tengo que ir a dormir Yo también ya me tengo que ir a dormir Así que... ¿Lo dejamos aquí? Yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí Bueno, pues buenas noches Sí, vámonos Y mañana revisamos Qué rayos Qué está pasando Ahora sí salgamos a ver Qué es lo que pasa Sí, pues vamos a verificar nada más No creo que encontramos nada Mira, por este lado Siguen las huellas ¿Ya las viste? Sí, sí, sí Siguen aquí, mira Córrele Hay que seguirlas Mira, mira, mira Por aquí Sí, 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 sí Está muy extraño esto, eh Muy raro ¿Pero qué es lo que deja estas huellas extrañas? No, no sé Mira, vamos a seguir por aquí A ver si... Encontramos algo Esta es la... El camino a la casa del leñador, eh Sí, sí, sí La zona es que... Se me trajo con la lengua por las mañanas Ah, no pasa nada Vamos directo a la casa del leñador Mira Qué rayos Siguen esas huellas, sí Sí, 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 sí Van directito a la casa del leñador Ok El leñador se desapareció hace unas semanas Y no sabemos qué es lo que pasó con él Esta podría decirse que es la cabaña abandonada del leñador Ah, sí, lo veo Seguimos por este lado Creo que podemos encontrar más pistas Mira, ve por aquí ¿Qué es este... Cozo rojo? No sé Mira Sigamos por aquí Hay unas pequeñas huellas Que llevan al bosque Llevan al bosque Eh... Aquí ya creo que nos hemos perdido A ver, sígueme Ya creo que nos hemos perdido aquí No, 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 mira Vamos bien Vamos bien, aquí hay más huellas Aquí hay más huellas Vamos bien Sígueme, sígueme, sígueme Vamos bien Hay más huellas Ajá, hay más huellas, más huellas, más huellas No te pases, ¿qué es esto? Mira, ¿ya viste? Está bien raro esto, eh ¿Y esto cuándo estaba? Es un perro jodéndose, pero no logro identificar qué es Sígueme, las huellas todavía siguen Mira, por acá, por acá, por acá Sígueme, sígueme amigo Oye, ¿pero crees que vas bien o no? Pues hay más huellas por aquí, sigámoslas, ¿no? Pues sí, síguela si quieres Mira, por este lado Está muy raro este lugar Mira, véngase acá Mira, ¿ya viste? ¿Ya viste eso? ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo Son una pila de huellas ¿Qué rayos? Son una pila de huellas ¿Ya viste? ¿Qué rayos? Son todas las piñas ¿Qué podrá significar esto? No entiendo ¿Y tú? Yo creo que tampoco lo entiendo muy bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen en los comentarios qué está pasando aquí? Porque no hemos encontrado nada Encontramos todo lo que tienen en las fotos Pero de ahí nada más Y encontramos un perro, pues, desvivido No se olviden de las dos cabañas Encontramos otra cabaña Como... No sé Como destruida más o menos Y es muy raro eso Bueno, tienes razón, ¿eh? Bueno, tienes razón, ¿eh?